Preocupados se mostraron los inspectores del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor por la falta de fecha de vencimiento y registro sanitario en los chorizos molidos que se están vendiendo en grandes cantidades en los diversos mercados de Managua. No contiene ni lo que es fecha de vencimiento ni registro sanitario. Esto fue encontrado en diferentes mercados populares de Managua. Miren, tiene el nombre, se llama El Popular. Manifestó que no se descarta que este chorizo se haga con carne de caballo, de gato o de perro, lo que evidentemente podría causar malestar o una enfermedad a la hora que las personas lo consuman. Se encontró en el Mayoreo, se encontró en el Ia Montenegro y se encontró en el Israel Levite. Claro, podría ser de cualquier tipo de carne. Por eso es que es importante tener el registro sanitario. ¿Por qué? Porque ahí te dice realmente qué ingrediente tiene. Y realmente eso es si la persona lo puede consumir o no. Pero estoy de acuerdo con la pregunta de usted. No sabemos qué tipo de carne es realmente. En esta rueda de prensa, las autoridades del MIFIC dieron a conocer los precios de los diversos productos de la canasta básica en los diversos mercados de Managua, Masaya y Granada. 16 precios de productos alimenticios se mantienen entre el 19 de abril y el día de hoy, 26 de abril. El funcionario mencionó que hay siete productos de la canasta básica que bajaron de precio. El maíz blanco, el queso seco, la cebolla, papas, plátano, repollo y tomate. Y el único producto que aumentó de precio son los frijoles rojos que pasaron de 17 Córdoba a 18 Córdobas. Antenor Peñazolano, Crónica TN8.